Amigos de Caminando con San ya estamos de regreso en este segundo bloque de su programa y bueno como acaban de ver hace rato tuvimos la cápsula con la familia Franco Xolalpa quienes nos explicaron todo el proceso de manera muy amena, muy entretenida de cómo se cultiva el amaranto, cómo se tosta y finalmente cómo se convierte en deliciosos y nutritivos productos para toda la familia. Así es que los invitamos a que asistan, ya empezó la feria y termina el 15 de febrero en la Plaza Quirino Mendoza en el centro de Tullegualco, Xochimilco y bueno este bloque lo vamos a dedicar precisamente a hablar sobre danza prehispánica, el segundo bloque a danza folclórica, así es que no se despeguen porque de la mano del profesor Mario Moreno Castro nos vamos a enterar de muchas cosas, de los elementos y de la cosmovisión que tenían nuestros antepasados, bienvenido. ¿Cómo estás Mario? Muchas gracias, muchas gracias, gracias por la invitación, bienvenido, bien todo bien. Ah bueno, eso es importante, esa es la actitud, ¿verdad Adrián? Claro que sí, pues más que nada yo creo que primeramente ¿qué es ser danzante? ¿Qué es ser danzante? La danza forma parte de la mexicanidad, la mexicanidad podría subsistir sin la danza, pero la danza no podría subsistir sin la mexicanidad, la danza son rituales muy sencillos, son danzas que repiten por lo general tienen la regla que se repiten dos veces, se dividen en flores y bases, la base es el paso o movimiento que se repite continuamente a través de la danza y las flores son las partes que se repiten dos veces únicamente y cambian a la siguiente flor, la danza en sí antes se llamaba mitotilistri o más igualistri, de ahí que nos dicen que teníamos el mitote, ¿no? que eran las fiestas y todo eso, entonces ese es en sí a grande rasgo lo que es la danza. Y que, por ejemplo, bueno me parece muy interesante porque el profesor Mario imparte clases en varios lugares, uno de ellos es el Centro Multidisciplinario Alev que se encuentra en Avenida Coyulla 359, primer piso, eso es en el horario de lunes y miércoles de 4 de la tarde a 6, de 4 a 6 de la tarde. Entonces para que se inscriban, al rato va a haber promociones, entonces no se despeguen, pero bueno, algo de lo que me parece muy interesante es esa, bueno, uno quiere ser por ejemplo danzante de danza folclórica, sin embargo, como bien lo menciona y lo pone en práctica en sus clases Mario, para eso hay que saber todo el conocimiento desde la danza prehispánica. Entonces, ¿cómo realizas esta parte de tus enseñanzas en clase? La danza prehispánica, decidimos impartir ese módulo primero para contrarrestar un poco lo que es el egoísta, porque la danza regional lo que tienes es, como tiene más apegado a los escenarios, todo eso, si te llegas a convertir un poco, no egoísta, sino como, bueno, ególatra, no sé, hay algo así. Entonces, de alguna manera la danza prehispánica, nosotros lo que hacemos es danza prehispánica mexica-anahuaca, eso es lo que danzamos ahí, hay otra rama que es la danza conchera, nosotros nos vamos más arraigados a la mexicanidad, porque se nos hace un poco más sencilla, se está recabando más información en ese campo, que la danza conchera, por X o Y razones, nosotros utilizamos el teponastrim, el huehue, todo lo que son más que nada percusiones, no utilizamos, no utilizamos conchas de armadillo, no utilizamos nada, tal vez utilizamos un poquito de viento, pero intentamos que sea lo más apegado a la tradición mexicana. Exactamente. Más que nada como tal. Y en este caso, bueno, ya se sudan, se todo, pero, ¿qué tan necesario o qué tan importante es tener un atuendo de ti con plumas, o qué te hace, o por qué tienes ese atuendo? Ok. Antes que nada, yo siento, bueno, yo lo que, una de las cosas que preservamos en el grupo, este Yolox Team, es el hecho de, cuando tú practicas folclor, lo metes en tu vida, no haces el folclor, no haces tu vida, no haces de tu vida el folclor, ¿a qué voy? No el hecho de que tengas unas plumas, vestuario, o atuendo, mil y un cosas te va a convertir en un danzante 100%, lo que tienes que hacer es llevar lo que tienes en la danza, llevarlo realmente a tu vida cotidiana. Por ejemplo, nada te sirve tener, pues, plumas, si no tienes, aunque sea un poco de conocimiento, ¿no? Exactamente. No te puedes poner, este, algún atuendo cuando no sabes ni qué significa. Entonces, por ejemplo, en este caso, no, hay un atuendo completo, que se supone que son, bueno, nosotros, por ejemplo, lo hacemos con pieles, o telas, lo que es la manta, porque la manta es un poco más energética. Este, no lo hacemos con, este, ¿cómo se llama? Telas brillosas, porque en sí la tela brillosa fue diseñada para burlarse en sí de nosotros. Y aparte es, como mencionabas hace rato, un poco más de espectáculo, ¿no? Y se trata de volver a la raíz. Aquí lo que se trata es, te enseñamos de lo que se trata, en sí para qué va enfocado, y tú ya decides si realmente lo aplicas en tu vida o no, el conocimiento se te da, se te instruye en ese aspecto y tenemos, este, los llevamos a danzar con otros grupos para que realmente apliquen todo lo que conocen en el salón de danza, se aplique en otros, para que vean que realmente es cierto las reglas que les estamos dando, que tienen un porqué, y que no solo es llevarlo ahí, ¿no? Sino lo pueden llevar a algún otro lugar. O bailar por bailar, ¿no? Exacto. No es bailar por bailar, sino danzar para que tengan un propósito. Y eso es lo que van a aprender ustedes en clase, les enseñas el ritual, el significado, el cómo manejar instrumentos también. ¿Cuándo manejar instrumentos? Sí. Yo me enfoco más que nada en darle, nos enfocamos más que nada en darles pasos, todas las reglas que se puedan, todos los, este, de todas las habilidades que puedan también aprender los, este, los alumnos, para que en algún momento la, no sea un límite la coordinación para poder acceder a tu experiencia. Claro. Y definitivamente el practicar la danza prehispánica nos da salud, nos da un bienestar, pues sobre todo yo creo que un manejo de emociones. Por ejemplo, tú cuando danzas, este, de inicio, el protocolo lo que te dice es que tienes que hacer un saludo, algunos dicen a los cuatro vientos, pero en sí son siete puntos, norte, sur, este, oeste, este, el cielo, la tierra y el centro. Eso son normalmente en todos los grupos los que, lo, lo que se saluda y, este, y ya después se comienza a hacer la danza. Hay un, hay un regidor de la danza que es el que lleva a cabo la ceremonia, hay un decididor de la palabra que se dedica a los instrumentos, hay alguien que acomode el círculo para que mientras vas sintiendo tus vibraciones te acomode más o menos donde tú puedes acoplar o donde puedes aportar más energía, ¿no? Para que el círculo crezca. Claro. Normalmente en los círculos cuando danzas es muy difícil que te canses, puedes cansarte de las piernas, ¿no? Pero puedes tener, sentir fuerza para, sí, porque realmente en el círculo lo que hace es que gira esa energía, no se acaba, se empieza a, y pues tienes un tlalmán ali en el centro, le ponen como una ofrenda, ¿no? Fruta, agua, este, copal. Semillas. Semillas, algo que al final esto se distribuye. Sí. Entonces, a mí se me hace muy importante la danza porque aprendes a compartir, aprendes a compartir lo que está en el centro, ¿no? A ayudar al que está al lado, porque no danzas para que los demás te aplaudan, sino danzas para un fin común, que es en este caso, antes se supone que no pedíamos, sino dábamos gracias por todo lo que teníamos, y esas son de las cosas que puedes ir aportando en tu vida. Claro que sí. Y aparte, bueno, como están viendo aquí al frente, hay varios elementos, pero uno de los principales yo creo que es la pluma, ¿no? Que es muy importante para los danzantes. ¿Cuál es su significado? En sí la pluma lo que te da es esa experiencia. Esto, por ejemplo, digo, pues ya este, este por ejemplo, esta es una pluma de cóndor. No en cualquier lado puede estar. A mí me la regalaron precisamente cuando empezamos con el grupo de Yolox Team, me la ofrendaron en el grupo de Tonalcoat, y son experiencias que te vas ganando. A algunos le dicen batallas, ¿no? Que conquistaste una batalla y por eso te voy a dar un reconocimiento, ¿no? Pero en sí las plumas se van ganando. Hay algunos atuendos que por lo general, pues los, o sea, desgraciadamente a veces nos acostumbran a, a este, a decorarlos, ¿no? Con lo que haya y, vale, pues de hecho, tráeme el buitre y ven para acá. Con eso le voy a poner. Pero en sí el significado es, lo básico es que cada una tiene unas cuentas. Las cuentas en sí en sí significa la fertilidad, la fertilidad a la, en base de la semilla, en este caso los espermatozoides. Eso es lo que representa y todos deben de traer cuentas o flaco o flecos. Eso es lo que significa. Estos, por ejemplo, son muñequeras y son, este, coderas. Esto, ¿sale? Estas son, por ejemplo, este, rodilleras. Si ven, también salen los flecos, ¿no? Los colores dependen también de las energías que cada uno haya nacido. Por ejemplo, en mi caso me rige lo que es el azul y el rojo. Me rige el cuautri, yo nací en un día cuautri, por eso, bueno, por aquí está el aguilita, creo. Entonces, es por eso que, este, por allá había un aguino. Aquí está, amigo. Aquí está. Entonces, nací en un día cuautri y eso es lo que me rige. Se supone que te deberían de leer tu, tu nalamat, tu, tu energía en el calpohuali, para que realmente te dejan, sabes que te tienes que atender así, así, así. No mucha gente lo hace, o sea, realmente, porque realmente van tal vez con, ¿qué te gusta? Este, pues al show, ¿no? Al fin y al cabo. Claro. Y desgraciadamente hace falta esta parte de conocimiento, pues para que puedas todavía disfrutar más la danza prehispánica como tal. Y que te lleves, sobre todo, como decía Adrián, salud, seguridad, pero el conocimiento, el conocimiento de las raíces prehispánicas, que muchas veces las dejamos de lado. Claro. Y ya que está la persona, el personaje danzando, ¿la danza te crea una deidad o te hace, te da energía, te da… Te convierte. Te convierte en Dios. No. En la danza no había dioses. Claro. En esto no había dioses. Fue una parada. Sí, no había dioses, estos eran deidades, fuerzas naturales como tales, había agua, había viento, por ejemplo, viento, la deidad es Ejecatl, ¿no? Por ejemplo. Este, el sol, Tonatio. Pero en sí, cuando empiezas a correlacionar todas las cosas, en sí eran fuerzas naturales que realmente existen, son palpables. Palpables. Sí, claro, claro. Y esa es la diferencia, ¿no? Cuando nos trajeron, lo que hicieron fueron intentar hacer un ícono de las cosas, y fue pues cuando tronó toda la enseñanza, ¿no? Exactamente. Y ya no se han podido rescatar muchas cosas. Muy bien. Y además, nos estamos platicando fuera del aire que van a estar en una ceremonia en Tepoztlán, cuéntanos para que todos los amigos que quieran ir puedan verlo también. Va a haber una ceremonia en Tepoztlán del aniversario del grupo Tonalcoa Dayamitla, va a ser el 15 de febrero en Tepoztlán, ahí en la plaza, yo creo que más o menos va a empezar como a las 4 de la tarde, pero está muy padre porque son 13 danzas y tiene obviamente el significado, el ritual. Ahí es más completo, es padrísimo, cualquier gente puede involucrarse, si así lo desea puede entrar a la danza y vivirla y sentirla. Realmente son de los poquitos grupos que te dejan, porque hay muchos grupos que te paran, ¿no? Te limitan, sabes que no se puede. Y es muy padre, es muy padre danzar. A mí yo me siento muy a gusto en ese grupo danzando. Ah, pues mira, entonces se está hecha la invitación. Sí, claro, estamos platicando aquí con el profesor Mario Moreno y pues de danza prehispánica y ya en el siguiente bloque hablaremos lo que es el folclor ya netamente contemporáneo y pues hablaremos otra cosa. Claro que sí, así es que vamos a un corte y regresamos. Caminando con Sac. Caminando con Sac.